La gran final de los tributos ¡Agrasas de 2011! ¡El rivalito nacional de Gaspichi! ¡Ole, qué pasó! ¡Una fila por él! Espérate El rivalito nacional de Gaspichi ¡Agrasas de 2011! ¡Gracias, Brasil! ¡Agrasas de 2011! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, miña! ¡Vamos! 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 ¡Vamos Miguel! ¡Vamos Miguel! ¡Vamos Miguel! ¡Vamos Miguel! ¡Alguien del Jigo! ¡Vamos flowing! ¡Gebra Paz! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Va, venga! Va, adentro, adentro! ¡Fren! ¡Hen preferred��� PRIME Azul de amor! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡No hablen! ¡No hablen! ¡Si hablan niños, ustedes no escuchen, bailen! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Escuchad! ¡No hay voz de la audiencia! ¡Abra! ¡Mira, ya, ya con chicanas con cabeza! ¡Mira, ya, ya! ¡Mira, ya, ya! ¡Mira, ya! ¡Mira, ya, ya, ya! ¡Gracias! 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 ¡Uno! ¡Cinco! ¡Otro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Diez! ¡Diez! ¡No lo ven! ¡Un gran aplauso tremendo para ellos! Gracias.